¡Ay, pal! Le doy el dicho, ¿sí? Y Mauricio casi se mata, ¿no? ¡Objetivos listos! ¡A trabajar! No, porque esto es de campo. Ya maté a dos, wey. ¡Ven! 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 Aunque me van a arrastrar, como siempre. Obvio. Es que en este sí me dio sé jugar, Mauricio. Ya hay gente aquí en prisión. ¿Qué quieren, no? ¿Puya? ¿Por acá? Sí. No tengo varo para ir al I-15. Vamos. Tampoco voy. ¿Por parkour o nos vamos por acá? Oh. ¿Por aquí? No veo que por abajo. Porque por parkour nos van a disparar todos ahorita. No hay nadie. No, wey. Todos están arriba. UAB enemigo arriba. Ah, acá hay un bomb, tío. Vení a la de. Limpinación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. ¿Tú te Otras partidó? No. 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 Oigan, no, eh, está en el cuartel, en el cuartel en general. ¿De qué les costaba agarrar este motor gráfico? Y hacer un juego con este motor gráfico. Es que es muy difícil, pero no lo entenderías. Es que te vendrían lo mismo. Respiren, todos estamos en la zona segura. Ah, Dante ya está arriba. Ahí voy. No estoy aquí, luego lo... viendo si hay alguien. Estoy agachado, para que no me escuchen. Uf, uf. 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 Oye, maldito enfermo, ¿puedes dejar de verme en el tercero? No puedo evitarlo. No me pidas que deje de ser hombre. Ya, bueno. Ya, perfectamente. Está hasta el otro lado. Casa avanzado. Nueva zona segura localizada. Están en prisión. Bueno, están aquí arriba de nosotros. Están hasta el otro lado. UAB enemigo arriba. Al lado, se va a cerrar. Todo policía se va a cerrar. Si no estamos arriba, perdamos. Ah, esto lo sé. Espera, hay gente ahí. Hay gente ahí. Sí, sí, ya lo sé. ¿Qué hacemos? Entramos por el otro lado, ¿no? Hasta hasta allá. Creo que sería lo mejor. ¿O nos quedamos aquí abajo? No. Es que abajo. Se acabó el tiempo. Abatido. ¿Esto? Está de arriba, creo. Está de arriba. Tiene fantasmas, amigo. Sí. Acá hay máscara, ¿ya tienes? Todos estamos en la zona segura. Ya, ya, ya. ¿Tú tienes placas? Eh, tengo dos. Cuéntenos. 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 Va a estar apuntando directo a la... No, pero acá no se sube. Es por allá. Justo. Es que... Puedo subir corriendo y lo empiezo a spamear y a ver si tú lo mataste. Ahí. Acá hay mochila. Hay que... ¡Pero ahí! ¿Qué está fondo? Acá la vida, la vida. Vuelve. Y ya... Ataque aéreo de precisión enemigo. ¡Cúbranse! Trae, trae, trae La sonda, hay gente arriba, ¿verdad? Sí, está por allá, por enfrente Por este Atrás, 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 atrás ¿Pueden parar? No, no, no Ah, por eso ¿Qué? Qué jalada Regresamos y ganemos ¿Por qué? La derrota, el fracaso es su buen maestro Son dos Ay Ahora todo depende de ti Ve por aquí ¿Qué asco? Va a subir por ti, atrás Es estrando con dos tíos ¿Cuándo es tíos? Ay Ay Hoy sí me están mal detrás la gente Si yo no se llevo en el calor Si así Ya sí Están otros abajo, eh El gas se está aproximando Avanzando ¿Ha matido a uno? Sí Sí Ok, tú ¿Has hecho team, no? No, eran team los dos No, eran team los dos Sí, mira, hay gente que no Avancemos al punto señalado No, hay gente allá Algo Pues sí, ¿no? Pues sí, no 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 Pero creo que hay gente aquí adentro, eh Sí 42 metros hasta el fondo No Identificación positiva del objetivo de la recompensa Tenemos cinco metros, viene por acá Licídalo Oh, lo veo, güey ¿Es el carro? Está acá Avancemos al punto. ции. Estas a salvo. Perdíse a los rastreadores enemigos No, no se del lado ¿Hay otro al...? ¿Aquilo, ¿lo uno? No, uno atrás Ajá Es el que está acá dentro ¿O está arriba? Ah, no, está abajo, ¿no? El gas se está aproximando Sí, está abajo el mío, justo Cuidado con la... Está el morde, ha caído el morde, ¿eh? Sí ¡Vamos! ¡Todos diríjanse a la zona segura! Ok Estamos un poco jodidos, ¿no? ¿Me han dicho? Sí, no tengo... no tengo nada No tengo mi AP Y un RPD Pero... Está muy cerca Está en el fondo, está en el fondo Aquí hay música, no hay nada Ahí viene Ha batido uno en pasillo Muerto El objetivo de la recompensa cayó Su equipo está aquí apodito Sí Muerto Nos quedamos acá 20 metros de ayuda Ahí están Vamos, vamos, vamos ¿Qué hacemos? Vamos Pues avanzar, güey, con zona Tienes uno enfrente de aquí abajito, ¿eh? Destino marcado Enfrente ya Ya estoy en zona, ¿eh? Ya estoy en zona Sí, yo también Está en... ¿Uno está aquí al ladito? Sí Ataque aéreo Ataque aéreo, de precisión Enemigo Cobra Acerca a 12, vea la nueva zona segura Tenemos que llegar a la zona ¿Sabes qué? Que ellos avancen ¿Comemos zona? ¿Tienes máscara? Sí Ah, pues ya chingamos Vamos a tener que salir de ahí Sí, pero el otro está aquí abajito Sí, pero el otro está aquí abajito ¿Tienes ventana? ¿Ahí? Más o menos ¡Tienen permiso! ¡No! 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 No pueden avanzar ellos Están por la... Por la cuerda, por la barra Ya están acercando Ay, no Le caje, la caje está aquí Está aquí en frente, no Le caje acá abajo ¡Mátalo! 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 ¡OUique! ¡Tirérense en el fondo bien! Gracias por ver el video.